Bueno, arrancamos con un nuevo video de la sección reaccionando a estrategias de otros youtubers de otros mercados. El objetivo principal de esta nueva serie de videos que voy a comenzar a partir de hoy es muy muy simple. Primero voy a reaccionar a estrategias que enseñan otros youtubers de otros mercados y obviamente cuál es el objetivo principal de eso. Como tengo la suerte de conocer otros idiomas además del español, yo puedo ver videos de youtubers de opciones binarias de otros mercados como por ejemplo mercado anglo, mercado portugués y quizás muchos de ustedes no tienen conocimiento de esos idiomas y no pueden acceder a esas estrategias. Entonces sería una lástima que se las pierdan por no conocer el idioma. Ese es el servicio que yo quiero brindar con esta sección. Son estrategias de otros mercados, de otros youtubers que yo veo, me interesan y las comparto con ustedes. Y tiene un agregado más. Como yo no trabajo esas estrategias, básicamente lo que hago es tomarlas, ver la idea principal de las mismas y agregarle al final un comentario de cómo yo mejoraría esa estrategia. Así que en este video vas a aprender una nueva estrategia, quedate hasta el final porque te lo voy a explicar en forma completa. Ahora te quiero decir el secreto del millón. Lo primero que te voy a decir es el secreto del millón. Ok. Como dije anteriormente, yo no opero estas estrategias que estoy enseñando. ¿Por qué? Porque yo tengo una estrategia propia que la he perfeccionada durante cuatro años y no la he enseñado en este canal porque es una estrategia compleja que lleva varios videos y que lleva conocimientos avanzados de trading, pero se puede aprender desde cero sin ningún problema. Mi estrategia es una estrategia basada en acción de precios, basada en encontrar dónde está el dinero inteligente o dónde están las manos fuertes, dónde están los bancos y las instituciones y posicionarme a favor de esa gente que es la que realmente mueve el mercado. Por ejemplo, yo con mi estrategia obtengo operaciones incluso operando en mercados OTC, en donde esas manos fuertes no están presentes, donde solamente empleo el análisis estructural del precio y obviamente tiene un poco menos de probabilidad. Aún en ese mercado yo puedo conseguir operaciones como estas, entrando directamente en puntos de giro de mercado. Es una estrategia que yo he perfeccionado mucho a través de los años y hace cuatro años que me viene dando ganancias en forma consistente y obviamente nunca las pude enseñar en el canal. Primero porque es una estrategia mía, que son conocimientos muy valiosos y segundo que se necesitan varios entrenamientos previos para llevarla a cabo con éxito. Bien, esta es la estrategia que yo enseño en la maestría de opciones binarias a mis alumnos. Bien, porque como les digo, tiene su complejidad, es la que enseño en la maestría de opciones binarias a mis alumnos. Si vos querés formar parte de la maestría de opciones binarias y querés aprender esta estrategia exactamente como yo la empleo y dejar de perder dinero en el mercado de las opciones binarias, entonces me mandas un mensaje privado por Telegram. Aquí arriba en la parte superior del video va a salir un enlace que puedes mandarme un mensaje privado por Telegram. Si no, aquí en la descripción también tenés ese enlace y si no, me contactas por mail a tradingincurso.com para pedirme información acerca de cómo ingresar en esa maestría. Esa maestría es súper completa porque yo además de enseñar mi estrategia de acción de precios, de detección de dinero institucional y manos fuertes, además de eso yo incluyo ahí dentro un curso de cómo hacer trading efectivo con los bots de BinaryBot. Cómo yo utilizo los robots de BinaryBot en forma semi-automática y de esa forma genero ganancias consistentes. Si todavía no sabés a qué me refiero con eso, aquí arriba también va a salir un video para que puedas ir a ver, le das clic a ese enlace y vas a ver un video en donde muestro la forma en que yo utilizo los bots de BinaryBot y también comento acerca de este entrenamiento que doy de trading efectivo con bots de Binary. También si querés acceder a ese entrenamiento que está incluido dentro de la maestría, pero también se puede adquirir por separado, me mandas un mensaje de la misma forma por Telegram. Bien, la moraleja de todo esto es simple. Yo sé que van algunos minutos de video, pero es muy importante que entiendas esto. La moraleja de todo esto es la siguiente. La gran mayoría de las personas, lo primero que hace, viene a mi canal, aprende una estrategia gratuita, saca su dinero de su bolsillo, lo mete al broker y se lo regala directamente al broker. Así de simple, porque eso pasa en el 99,9% de los casos. Sigue encaprichado o encaprichada, sigue regalándole dinero al broker, hasta que se da cuenta que tiene que aprender de la mano de una persona que tenga experiencia y que tenga años en esto. Entonces, ahí viene a mí y adquiere mis formaciones. ¿Por qué no te ahorras ese dinero en vez de dárselo primero al broker y después tener que venir a mí? ¿Por qué no te ahorras ese dinero y primero invertís en mi formación, en la maestría de binarias, y después ahí recién vas al broker con algo que funciona y que está probado por una persona que tiene varios años de experiencia en estos mercados? Vas, a la larga te va a salir más a cuenta hacer eso que aprender una estrategia gratis, ir al broker, regalarle el dinero una y otra vez y después, de todas maneras, vas a tener que venir a mí de todas formas. Así que, pensalo, porque te ahorras un gran camino. Entonces, vamos a ir directamente a la explicación de esta estrategia. Esta estrategia es una estrategia que utiliza dos indicadores, el MACD y el indicador fractal. Es una estrategia que la explica un youtuber del mercado portugués, más específicamente de Brasil, que yo sigo un canal que me gusta muchísimo porque es una persona que realmente enseña muy buenas cosas, muy interesantes. Entonces, yo he buscado esta estrategia, obviamente no es mía, es el canal de él, yo la vi y como mi deber es, como comunicador, mi deber es poder difundir la información. Así que, la traduje para que ustedes la puedan, la gente del mercado hispano, que la pueda ejecutar también. Lo primero que tenemos que hacer, obviamente, gráfica de un minuto, funciona para cualquier par de divisas del mercado Forex. Entonces, lo primero que hay que hacer aquí es agregar un indicador que ya deben conocer todos. Esto sirve para cualquier broker, para Pocket Option, CLM, para IQ Option, para Binary, porque son indicadores que están en todos los brokers. Bien, ustedes saben lo que yo pienso acerca de los indicadores. Mi estrategia, la que yo enseño en la maestría, no usa indicadores. Pero bueno, vamos a ver que lo que yo veo en internet y me interesa, me gustaría también, me gusta compartirlo. Entonces, esta lleva primero un MACD, que lo elegimos ahí, el MACD, está aquí, como lo vieron. En el periodo rápido, en vez de 12, le pone 10. ¿Ok? 10, 26, 9. Y le da Aplicar. Y luego, agrega otro indicador, que se llama Fractal, que está aquí, Fractal. Este también está en todos los brokers. El MACD y el Fractal están en todos los brokers. Y aquí, en vez de 5, de periodo 5, le pone 3. Y deja estos colores como están. Y ahí lo tiene. Con eso, él ejecuta la estrategia. ¿Cómo son las reglas de la estrategia, tal cual como él la utiliza? La expiración es la expiración mínima, a un minuto, un minuto y medio. Y lo que él espera, básicamente, es, primero, ver que las líneas del MACD, tanto la roja, que es la naranja, que es la línea de la señal, y la azul, que es la línea del MACD propiamente dicha, él espera, básicamente, que se separen un poco y después que vuelvan a juntarse para cruzar. Cuando más se separan antes del cruce, como, por ejemplo, pasa acá, que se separan bastante y acá se separan un poco menos y acá directamente no, se separan muy poquito, cuanto más se separan antes del cruce, es mejor, según lo que él dice. ¿Ok? Entonces, es bueno esperar primero una separación, como pasó acá, y después vino el cruce. O lo mismo, acá ya hay una separación grande, esta separación es buena, y esperar el cruce. Entonces, ¿cuáles son las reglas? Nosotros necesitamos dos confirmaciones. Primero, que aparezca una flechita del indicador fractal, y luego, que se cruce el MACD, que el MACD cruce a su media, o sea, la línea azul que cruce a su media que es la línea naranja. Esas son las dos, pero no hay que entrar ahí. Aquí viene lo interesante de esta estrategia y por eso me dio, me gustó, porque es bastante ingeniosa. ¿Ok? Esas son las dos condiciones para hacer la entrada, pero la entrada se hace en una vez que se dan esas dos condiciones, cuando aparece otra flechita del fractal en dirección contraria, aparece y desaparece. Ahora van a darse cuenta porque lo voy a explicar con un ejemplo práctico. Por ejemplo, dos condiciones previas. En este caso, tenemos un fractal rojo que me indica reversión alcista, fractal rojo, ahí cuando tenemos un fractal rojo, nosotros tenemos que esperar que el MACD cruce, no hay que esperar que se vaya muy lejos, que cruce, ni bien cruza, ni bien cruza, como pasó acá, en esta vela, ni bien cruza. Por ejemplo, en el fractal rojo tenemos que esperar el cruce hacia arriba y en el fractal verde, que es un fractal de reversión bajista, tenemos que esperar el cruce hacia abajo. Entonces, primero fractal rojo, cruce hacia arriba del MACD y ni bien cruza en esa vela que cruza, hay que, mientras está oscilando esta vela, hay que ver si aparece un fractal en la dirección contraria. Por ejemplo, si después de este fractal rojo el precio cruzó para arriba, el MACD cruza para arriba a su media, ya tenemos las dos condiciones, que fue aproximadamente en esta vela. Si en esta vela, mientras está en oscilación, aparece un fractal verde como este y mientras la vela está oscilando, supongamos que, vamos a explicarlo de nuevo para hacerlo bien claro que no se confundan, viene, vamos a ver en la entrada al cita, viene fractal rojo, tenemos cruce del MACD hacia arriba luego de una separación, ok, supongamos que esto pasó en esta vela de aquí. cuando se da el cruce, ok, supongamos que en la vela que se da el cruce empieza a aparecer un fractal, un fractalito de estos verde, empieza a aparecer, se queda ahí el fractal verde, bien, aparece, desaparece, cuando desaparece, bien, porque esta flechita en la vela en movimiento puede aparecer o desaparecer, o desaparecer, fíjense como pasa acá, que aparece y desaparece. Si aparece una flechita verde aquí, de estas, y en el momento que la vela se está moviendo, esa flechita verde desaparece, o sea, aparece y desaparece, ahí se hace una entrada al cita, ok, yo sé que es complicado para ir a entenderlo así, pero ahora con un ejemplo lo voy a entender mejor. Y todo lo contrario para el cita, primero, viene un fractal, por ejemplo, vamos a ver un cruce acá, supongamos este, ¿no? Tenemos el fractal al cita, bien el cruce del MACD hacia abajo y ni bien, no hay que dejar que se aleje mucho, ni bien tenemos el cruce hacia abajo, tenemos que fijarnos si esta vela en movimiento me dibuja un fractalito rojo, un fractalito contrario, ok, si me lo dibuja en movimiento y desaparece, ahí en la desaparición es donde hay que hacer la entrada put, ok, lo vamos a ver ahora con un ejemplo de operación. Aquí tenemos una posibilidad, ok, si desaparece este fractal verde hacemos una entrada al alza, pero tiene que desaparecer, si no desaparece no podemos hacer la entrada, y ya paso a explicar, lo voy a hacer primero en vivo y después paso a aplicar la operación. Tiene que desaparecer ese fractal, y si desaparece, desaparece en la vela siguiente, ok, vamos a ver si desaparece, si no desaparece, no se hace la entrada, el fractal muestra siempre una vela mayor con dos inferiores al lado, ven, ahí no desapareció, listo, esa se descarta también, pero teníamos fractal rojo, cruce del MACD, y el fractal verde que tendría que haber desaparecido, o sea, cuando aparece un fractal en una vela, si desaparece, desaparece en la vela siguiente, ok, ya en la segunda no, porque ya ahí quedó confirmado, porque el fractal es en base a las últimas tres velas, vamos a ver si hay otro, cuando ya pasa mucho tiempo, ven como acá que aquí hay un fractal verde, hubo un cruce, incluso hubo un cruce aquí en este fractal verde, y aparecen los fractales contrarios, pero ya hace mucho tiempo que fue el cruce, generalmente él recomienda olvidarse de esta operación, ok, tiene que ser un cruce inmediato, posibilidad de entrada bajista, aquí, vamos a ver si podemos entrar, fíjense, aquí tenemos el fractal rojo esperándonos, vamos a ver si desaparece, si desaparece, hacemos la entrada, me queda muy poco para, tiene que terminar esa vela, y tiene que desaparecer el fractal rojo, si desaparece, hacemos nuestra entrada, porque ya tenemos todos los elementos que necesitamos, vamos a ver, un tiróncito más, si desaparece, ahí desapareció, hacemos la entrada a la baja, obviamente, aquí tenemos el fractal al cista, que necesitamos, primero, que es un fractal de giro bajista, pero de color verde, ok, fractal verde, cruce del MACD, estos son los dos primeros elementos, y luego, una de las velas de la, de esa bajada, tiene que hacer un fractal en contra, como hizo esta vela celeste, que hizo un fractal rojo aquí abajo, cuando desaparece el fractal rojo, con la vela en movimiento, ahí hacemos la entrada, yo sé que hay que tener un poco de paciencia para esta estrategia, pero es una estrategia que si uno tiene paciencia, funciona bien, lo único que hay que tener paciencia, y buscar que todas las reglas coincidan, como vemos, aquí está, volvemos a repetir, fractal verde, luego el cruce del MACD hacia abajo, ok, cruce de la línea del MACD azul, la naranja, hacia abajo, ahí tenemos la ganancia, fue ajustada, pero se ha ganado, entonces tenemos, fractal verde, cruce del MACD hacia abajo, y cuando se dan esas dos cosas, tenemos que ver que en una de las velas aparezca un fractal rojo en contra del fractal verde que inicia el movimiento, cuando ese fractal rojo mientras la vela siguiente está en movimiento, ese fractal rojo desaparece, porque aparece o desaparece con la vela siguiente, mientras la vela siguiente está en movimiento como esta, ese fractal rojo desaparece, hacemos la entrada un minuto, y ahí se ha ganado, y lo contrario, obviamente como dijimos, es la entrada alcista, hay que tener paciencia porque las entradas no se dan muy a menudo, pero se dan bastante en el día, por ejemplo aquí, como en este caso, tenemos un fractal rojo, aquí tenemos el cruce del MACD hacia arriba, si alguna de estas velas de este movimiento, por ejemplo, esta vela, si esta vela me hubiese hecho un sombrerito, una flecha, un fractal verde, bien, que es un fractal contrario al rojo, y mientras esta estaba en movimiento, ese fractal verde desapareció, aquí podríamos haber hecho una entrada a un minuto, entonces el secreto es muy simple, esperar que salga un fractal rojo, luego de eso, el cruce del MACD de abajo hacia arriba, o sea, la línea azul tiene que cruzar de abajo hacia arriba, y una vez que se dan esas dos cosas, esperar que una de las velas del movimiento me haga un fractal en contra al fractal que inició el movimiento, si la vela siguiente, mientras sale ese fractal, si la vela siguiente hace que ese fractal desaparezca, ahí hacemos la entrada, como pasó exactamente en esta operación, fractal verde, ahí el cruce necesito que sea de la línea azul a la naranja hacia abajo, acá tenemos las dos condiciones, y luego en una de las velas apareció un fractal contrario al verde, un fractal rojo aquí abajo, y en esta, mientras esta siguiente estaba en movimiento, desapareció el fractal rojo, ahí hacemos la entrada hacia abajo, por ahí les puede parecer un poco complejo, pero con la práctica se obtienen muy buenas entradas, ¿qué es lo que yo le agregaría a esta estrategia? Bueno, obviamente lo que siempre digo, operar a ciegas puede llevarnos a resultados menos probables, pero si yo, por ejemplo, veo que todo esto, por ejemplo, en este caso, todo esto es un movimiento dentro de un lateral, por eso es que la operación fue tan peleada, ahora, si yo veo que en la dirección que yo estoy entrando voy a favor de la tendencia principal, fíjense que este gráfico, por ejemplo, el euro en el ZD, está en un lateral, aquí, los setups siempre van a ser menos probables, pero por ejemplo, si yo estuviera en este escenario, en un escenario tendencial, y yo estoy haciendo mi entrada hacia arriba por esta estrategia, obviamente que si estoy en un escenario tendencial, voy a tener más probabilidades de que sea un movimiento más limpio que en este caso que estamos dentro de un lateral, por eso es que emplear una estrategia solo por los indicadores me da, me puede dar una probabilidad de éxito si la gestiono bien y todo lo demás, ahora, lo ideal es que mi entrada en base a los indicadores esté digamos en concordancia con la tendencia principal, y aquí en este caso no vemos una tendencia principal, vemos un lateral, ¿ok? en cambio en estas áreas si yo encuentro una entrada por estas áreas yo sé que estoy en una tendencia alcista si yo hubiese estado en una tendencia bajista también mi entrada va a tener aún menos probabilidad si yo quiero entrar al alza lo mismo que si quiero entrar a la baja en una tendencia alcista entonces de por sí es difícil digamos no es tan fácil requiere paciencia encontrar el setup pero si ustedes además de eso le agregan el hecho de buscar que el setup esté a favor de la tendencia principal van a tener más efectividad mi calificación para esta estrategia es un 7 me parece que es una estrategia inteligente y que funciona bien no te olvides de además de suscribirte al canal y de ingresar a mi canal de Telegram que va a salir ahora aquí en el enlace la tarjeta para que vayas al canal de Telegram y formes parte de él no te olvides de que podés ahorrarte mucho tiempo y mucho dinero en estos mercados empezando con el pie derecho y pagando por una buena capacitación te recomiendo mi maestría de opciones binarias contactame mandame un mensaje y yo te doy información para que puedas acceder a un entrenamiento profesional